Vámonos a andar el mundo Antes que el mundo se acabe El que muere andando el mundo Hasta la muerte le sabe Cuando mi madre me tuvo De balcón en un huizachito Cuando la partera vino Yo ya andaba borrachito Pero jovencita de favor te pido Que cuando me mezclas me mezclas seguido Seguido, seguido, seguido y seguido Hasta que en tus brazos me quede dormido Y ay que bonito es lo bonito Es la verdad de Dios En Sonora hice un robito Y allá me venían siguiendo El robo venía llorando Y yo me venía sonriendo Cuando mi madre me tuvo Debalcón en un huizachito Cuando la partera vino Yo ya andaba borrachito Pero jovencita de favor te pido Que cuando me mezclas me mezclas seguido Seguido y seguido, seguido y seguido Hasta que en tus brazos me quede dormido